Hay un paquete importante de reformas del bienestar, se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad, hay una segunda reforma para proteger a las personas con discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal a menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida, el derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el programa producción para el bienestar, el derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos, el derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. Adelante. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa a un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes Construyendo el Futuro.